Hasta el seminternado Amistad Cuba-Holanda, llegaron miembros de la oficina de la UNICEF en Cuba y especialistas en el Instituto de Ciencias Pedagógicas para promover un bienestar integral de niñas, niños y adolescentes a través de la implementación de una enseñanza inclusiva. En la institución, donde estudian dos educandos con discapacidades intelectuales, la comitiva fue recibida por los pioneros que integran el círculo de interés, el tránsito y yo, mediante el cual aprenden sobre la importancia práctica de la educación en la vía, y así lo mostraron a los presentes, quienes compartieron experiencias con los pequeños y sus maestras. UNICEF tiene un programa de cooperación firmado con el gobierno de Cuba, que son ciclos de cinco años, y donde desarrollamos, nos unimos a los esfuerzos del gobierno a desarrollar determinadas áreas programáticas que interesan hacer entre ambos organismos, entre ambas partes. En este caso, dentro del programa de Cada Niño Aprende, nosotros desarrollamos un proyecto que está dirigido a promover una educación inclusiva. Esto quiere decir poder apoyar y fortalecer las capacidades de los docentes y de las familias para brindar un servicio educativo de calidad a niños que tienen alguna condición de discapacidad, pero que estudian en la enseñanza general. Durante la jornada, se desarrolló el taller sobre enseñanza inclusiva en la educación general, donde docentes de diferentes niveles educacionales intercambiaron sobre los estigmas y mitos que aún existen sobre el tema, además de debatir sobre los beneficios que para estos niños implica convivir con infantes que poseen habilidades cognitivas diferentes a las suyas. El encuentro fue propicio también para entregar medios de enseñanza y materiales de apoyo que permitan a los profesores impartir clases accesibles para todos sus alumnos y facilitar así su proceso de aprendizaje. El proyecto Facilitamiento de Capacidades en Docentes y Familias con Niños y Niñas con Discapacidad Intelectual y Autismo en Enseñanza Regular está presente también en las plataformas virtuales de Telegram y WhatsApp con los nombres Muéstrales, El Camino y Juntos por la Inclusión, donde se ofrecen consejos de especialistas con más de 20 años de experiencia, se realizan intercambios sobre buenas prácticas con familias, docentes, psicólogos y personal de salud, además de facilitar materiales útiles en diversos formatos y recursos accesibles con pictogramas y subtitulajes. Cianya Mondejarnolasco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.